Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar en un minuto. Hoy vamos a tener una clase en Spanglish, en español y en inglés también. Y voy a hacer una clase de vinyasa, una clase bastante dinámica, con mucha fluididad y que necesita un poco de fuerza. Siempre voy a dar algunas opciones, variaciones, para que toda la gente pueda seguir. Y depende de ustedes lo que quieren hacer. Si quieren esforzarse o si quieren tomarlo un poco más despacito voy. Todo está bien. So we'll start at the front of our mat. Colocaté en la parte frontal de tu estería. Give it a moment until people join this Instagram Live. Until then we connect with our breath. Disfruta de este momento de quietud completa. Presiona tus pies en el suelo. Tira de la parte posterior del cráneo hacia arriba y enfócate en tu respiración. Let's go of anything that happened during the day. Let's go of any expectations for this class and for the future. Estamos viviendo en momentos bastante largos. Si queremos sobrevivir, lo que hay que hacer es adaptarse. Así que durante toda la práctica de hoy vamos a enfocarnos en nuestro cuerpo, en nuestra respiración y en el momento presente. Vamos a relajar los músculos de la cara. Relajar y estirar todo lo que no estamos usando. Así que presiona pies en el suelo. Tira del ombligo hacia adentro y hacia arriba. Tira de los hombros hacia atrás, de los homóplatos hacia abajo. Y activa tus pies, activa tus manos. Keep an internal rotation of the arms, keep an internal rotation of the arms and pull back through the shoulders, reaching up through the back of the skull and relaxing the face. Inhala, levanta manos, pecho, mira la intención al cielo. Exhala, pliegate sobre ti mismo, todo tu peso hacia adelante. Inhala, levanta el pecho, presiona manos en el suelo. Exhala, camina atrás, rodillas, pecho y mentón en el suelo. Inhala, cobra, presiona el pene en el suelo, tira de los hombros hacia atrás. Exhala, pleno boca abajo. Arugas Vanasana. Cinco respiraciones. Aprovecha de esta postura para estirar tus piernas, estirar tus pies, tobillos, los dedos de los pies. Empuja manos en el suelo. Separa los homóplatos y relaja la cabeza. Dos respiraciones más. Activa el suelo pélvico. Siente que los ischiones ven hacia adentro. Y tira de la parte inferior del abdomen hacia adentro y hacia las costillas, costillas, hacia las manos. Sigue teniendo estas acciones mientras respiramos. Inhala, salto, camina hacia adelante. Y exhala, pliegate tu brazo. Inhala, levanta, estira brazos. Mira hacia arriba. Exhala, manos a tus lados. One more time. Inhale, the arms up. Reach up. Gaze up. And exhale, fold over the legs. Keep all the weight forward as you fold down. Inhale, half lift. Keep pressing down through the hands. And exhale, walk or hop back this time. Knees down or not. Chaturanga. Low pushing. Inhale, upwards facing dog. Press the feet down. Pull the shoulders back. Push the chest forward. And exhale, downward facing dog. Five breaths here. Keep pushing away through the hands. Wide on the shoulder blades. And send your pubic bone up towards the sky. Reach back through the heels. And reach away through the arms. Keep the head relaxed. And keep breathing with all the engagements. Sucking the lower belly in. And picking up the ribcage towards the hands. Relax the head. And keep breathing deeply. The pose is just a shape. We're using your breath to cleanse through those straight lines you're creating. Very well. Inhale. Bend. Walk or hop forward. Half lift. And exhale, fold over the legs. Hold the weight forward. Inhale and rise up. Pressing the pulse of the feet down as you reach up. And exhale, arms by your sides. Surya Naskara B. Inhala. Dobla las rodillas. Silla. Inhala. Adho Mukha Svanasana. Exhala. Uttanasana. Otro peso hacia adelante. Inhala. Adho Mukha Svanasana. Presiona manos en el suelo. Exhala. Salto. Camina atrás. Dobla las rodillas. Si necesitas bajarlas. Inhala. Uttamukha. Exhala. Adho Mukha Svanasana. Inhala. Pie derecho hacia adelante. Palón izquierdo en el suelo. Levanta el pecho. Estira los brazos. Exhala. Manos en el suelo. Presiona para levantar el pie hacia atrás. Inhala. Uttamukha Svanasana. Exhala. Adho Mukha Svanasana. Presiona todos los nudillos en el suelo. Inhala. Pie izquierdo. Palón derecho en el suelo. Levántate. Estírate. Exhala. Manos en el suelo. Empuja para levantar el pie sin sonidos. Inhala. Uttamukha. Exhala. Empuja. Adho Mukha. Muy bien. Puedes girarte aquí. Siempre tienes la opción de Balasana. Postura del niño. So if you need to bring the knees down, come to child's pose. Otherwise dolphin. Respira del delfín. Codos en el suelo. Y sigue empujando pecho hacia los pies, separando los homópletos. Five breaths here. Keep pushing inner hands and outer elbows down. And keep opening through the shoulders, widening the shoulder blades and elevating the scapula, pushing away through the arms. Four. Three. Keep the lower belly sucked in. Keep the heels reaching back as the cubist reaches up. Four. Two. Y recuerda de tus bandas, tus cierres, tus acciones. Tira del ombligo hacia adentro, de las costillas, hacia adentro y hacia los codos. Y una empuja manos en el suelo. Estira los brazos. Maybe you bring the arms at the same time up. Maybe one at a time. Inhale, walk or hop forward, hop lift. And exhale, fold over the legs. Keep the weight coming forward. Inhale, come up to Bhuttgadasana, chair pose. And exhale, come up. Tarasana. Open up the hips. Open up the feet, hip distance apart. Bring the hands to the waist. Press down through the feet. Activate the glutes and reach the chest up. From here we'll come to sit back and sit down. But we keep the chest proud. If you want to sit down as low as you can. And from there you'll reach the arms forward and open the chest more. Four. Five. Y embujando talones en el suelo, activando tus muslos, tus cuatriceps. Cuatro expresiones más. Tira del ombligo hacia adentro y hacia arriba. De las costillas hacia adentro y hacia arriba. De los homófletos hacia abajo. Dos. Y presionando pies en el suelo. Tirando de la parte posterior del cráneo hacia arriba. Uno. Presiona pies en el suelo. Inhala. Levántate. Levántate los talones. Heels up. And exhale. Come back. And down. Keep the heels lifted. And the thighs working. Come as low as you need to. Four. Five. Keep the thighs working. The lower belly sacked in. Four. Lift the heels up. Keep the chest proud. Four. Three. Reaching our way through the arms. And down through the shoulder blades. Four. Two. And one. Push down with the feet to come up. And exhale. Heels on the ground. Hands back to the waist. Inhala. Abra el pecho. Exhala. Lievade. Parangustasana. Grab the big toes. Stay here as you inhale. And then as you exhale. Pull down. Through the hands. Four. Five. Todo tu peso hacia adelante. Presiona los dedos de los pies en el suelo. Y tira con las manos hacia arriba. Para que tu coronilla se alcance hacia el suelo. Two more breaths. And one. Inhale. Kick up the chest. Keep the hips forward. Keep all the weight forward. Exhale. Stay here. Todo tu peso hacia adelante. Inhala. Manos debajo de los pies. Parangustasana. Y exhala. Quédate. Cinco respiraciones. So keep the weight reaching forward. Keep the pubis reaching up. As you pull the ribs down. And down. Four. Four. Three. Keep reaching down. Through the shoulder blades. Reaching down through the elbows. As you push the feet onto the hands. Four. Two. Activate the thighs. Stretch the back of the legs. Four. One. Inhale and pick up the chest. Exhala. Stay here. Good. Handstand press. Manos. En la parte frontal de la esterilla. Presiona las manos en el suelo. Para levantar los homoculados. Y desde aquí. Un pequeño paso hacia atrás. Empuja con las manos. Y levanta los talones. You want to really keep pushing away through straight arms. And to shift all your weight to the arms. Come to the tippy toes of the feet if possible. Four. Five. Estira los brazos. Separa los homoculados. Y embuja con las manos. Four. Keep the lower belly in. The ribs in. The hips lifting up. Four. Three. It's a lot of work. Keep working. Four. Two. Y estirando profundamente. Empujando manos en el suelo. Y activando todas las acciones de los bandas. Y una. Vesiona manos en el suelo. Dobla las rodillas. Empuja con las manos. Un pequeño salto hacia atrás. Exhale. Chaturanga. Inhala. Purvanga. Good job everyone. Exhale. Downward facing down. Inhale the right foot forward. The left heel down for warrior two position. Press strongly down into the feet. Feel the legs activating. The belly engaging. And through that strength, through that foundation. Lift up. You want to go deeper. Lengthen the distance between the feet. And bend the front knee so that it's over the heel. Suck the lower belly in and up. Reach our way through the arms. And gaze forward. For three. Two. And one. Exhale. The right elbow to the right knee. Left arm overhead. If you want to bring the arm down, you have the choice of bringing the palm to the inside or the outside. Hold the leg. But make sure you're not collapsing. As you can see. No. No se puede quedar tu codo encima de la rodilla. Lo que importa es una co-apertura de todo tu cuerpo, de todo el costado izquierdo. Tienes respiraciones más. Activa la nava izquierda, el glúteo izquierdo. Presiona pies en el suelo. Activa el muslo derecho. Dos respiraciones. Abre el pecho un poco más. Y estírate desde las yemas de los dedos de la mano izquierda. Y uno. Presiona pies en el suelo. Tira el ombligo hacia adentro. Y nada. Levántate. Quedero dos. Y exhala. Empierta el quedero. Reverse warrior. Or five. Keep the lower belly engaged. Reach away through the arms. Four. Four. Three. Two. Ten. One. Push down to come up to neutral warrior. Then straighten the front leg. And bring the back footing. Turn your hips to face forward. And bring your arms overhead. We're going for an active twist. Una torsión más dinámica. Desde aquí. Exhala. Encuentra la torsión. Y pon tu mano hacia la espinilla o el pie izquierdo y el derecho. Inhala. Arriba. Y exhala. Torsión. Y abajo. Tres veces más. Inhale. Come up. Pushing down through the feet. Strong, straight legs. And exhale. Twist. Reaching away. Pushing forward through the left chest. Back through the right shoulder. Inhale. Come up. Two more times. Exhala. Torsión. Hombre izquierdo. Hacia la derecha. Abre el pecho. Inhala. Inhala. Y última vez. Exhala. Torsión. Presiona pies en el suelo. Activa las piernas. Inhala. Levántate. Y exhala. Dos lados de la oiga derecha. Manos en el suelo. Empuja. Estira la pierna izquierda hacia atrás. Y no quieres oír nada. Exhala. Quieres empujar con las manos. Levantar el pie derecho con toda la fuerza de tu cuerpo. Y desde ahí. Estira la pierna hacia atrás. Exhala. Rodillas, pecho y mentón en el suelo. Inhala. Cobra. Exhala. Pero boca abajo. Muy bien. Inhala. Plancha. Exhala. Rodillas, pecho y mentón en el suelo. Cuídate aquí. Empuja tus homópletos hacia atrás. Los codos hacia adentro. Y empujas con las manos hacia adelante. Para enviar los homópletos hacia atrás. Para que todo tu peso esté en el pecho. No. 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 Cada vez más rápido. levantarte, talón derecho en el suelo, encuentra tu fundación, tu base y levántate, guerreros. Una vez más, si quieres pues abrir las piernas un poco más, presionar pies en el suelo, activar tu glúteo derecho, el muslo izquierdo, levantar tu suelo pélvico, tirarle las costillas hacia adentro y hacia arriba, estirar los brazos y bajar los homóplacos. Inhala profundamente, exhala. Inhale here, side angle, exhale, left elbow on top of the left knee, right arm overhead. Again, option to bring the arm to the inside or the outside of the leg. Make sure you're not collapsing. Pull the left shoulder blade down and reach away through the right arm, or three. Then relax the head or gaze to the right fingertips, or two. One, strong legs, press down into the feet, pull the belly in, and inhale, rise, strong legs. And exhale, hands, back, reverse warrior, or five. Keep the front knee bent over the heel, the back leg strong and straight, four, four. Pull the lower belly in and reach out way through the left fingertips, three. Keep the ribcage, lifting up, feel the whole left side stretching, four, two. And one, inhale and come up. Straighten the front leg and close the distance between the feet. Turn so that the pelvis is facing forward. Again, see what you need to do with the back toes. You can turn them in slightly so that you're not opening the back hip that much, depending on your flexibility. Tira el ombligo hacia adentro, costillas hacia arriba. Inhala, manos arriba. Y exhala, torsión. Inhala, arriba. Estira las piernas, exhala, torsión. Desde las costillas, levanta las costillas, torsión. Inhala. Three more times. Exhale, pull the belly in. Come down. Two more times. Inhale and come up. Strong, straight legs. Exhale, come down. One more time. Inhale and come up. Try to keep your hips where they are and move with the torso. Inhale, come up. Strong legs. And exhale, bend the front knee. Bring the arms down. Una vez más, rodea la espada. Presiona manos en el suelo. Empuja con el talón derecho hacia atrás. Tira el ombligo hacia adentro. De la rodilla izquierda hacia el pecho. Empuja manos. Levanta el pie. Exhala atrás. Rodillas, pecho y mentón en el suelo. Inhala, cobra. Exhala. Muy bien. Desde aquí, puedes tomar un par de respiraciones en la postura del niño. Si quieres trabajar con tu pincha magrasana, la postura de los antebrazos, embujas los bordes internos de las manos y los bordes externos de los codos en el suelo y estiras todo el cuerpo hacia atrás. Caminas hacia los codos. Puedes quedarte aquí rodeando la espalda, empujando con los antebrazos sobre el suelo o levantar un pie, mirar hacia el centro de los antebrazos y hacer un par de saltos para encontrar un poco de equilibrio. Este es un opción para hacer el jump, para estar con el dolfín o con el dolfín. Si te gustaría hacer algo diferente hoy, puedes hacer lo mismo con el chino de la distancia. La chino de la distancia. La chino de la distancia, empieza con la chino, y la chino de la distancia. Hemos la chino de la distancia, y la chino de la distancia. Y luego, por aquí, puedes hacer un puente con el hans, así que no hay mucha peso en el chino. También hay más peso en el hans y el hans. De aquí, puedes hacer un puente con el hans y un puente con la distancia. Y simplemente, aquí, y de aquí. Así que trabajas con el puente. Entonces, para jugar con el pincha o la chino de la distancia. Si quieres hacer un puente con el pincha o la distancia, no se tiene la opción de jugar un poco contra la pared con tu pincha, costura sobre los antihotas de brazos o chingstan, costura sobre el mentor con el chingstan lo que importa es empujar con las manos y con el pecho en el suelo desde aquí te mandas una pierna, pisas a otra y empujas para encontrar la pared so play with it, chingstan or forearm stand or stay in your dolphin or in your knee, chest and chin position when you're done you can or in between you can take some breaks in child's pose so ten more breaths with whatever you're playing keep the lower belly engaged whatever you're doing keep the reach in and lifting up whatever you're doing and keep the shoulder blades wide well in chin stance you're pulling your shoulder blades down and together in forearm stand you're widening and you're elevating kushima weight so if you come down try a couple more times and when you're done you can come back to your child's pose for a couple of breaths from child's pose we're coming back to hands and knees postura de cuatro patas empuja manos en el suelo empuja rodillas en el suelo inhala abre el pecho tira de los homópolos hacia atrás levando el mentón exhala posterior pelvic tilt push away through the hands and round the back inhale open up anterior pelvic tilt anterexión de la cadera empuja hacia atrás con las manos exhala empuja hacia adelante tira el ombligo hacia adentro humilde inhala una postura neutra pies en el suelo exhala hacia atrás pero boca abajo desde aquí vamos a jugar un poco con nuestros saltos hacia adelante que es empujar con las manos levantar los homópolos y siempre separar los homópolos así que separa los homópolos y empuja manos en el suelo mira hacia adelante y doblas las rodillas cuando doblas las rodillas quieres dirigirte hacia adelante porque si todo tu peso esté atrás está hacia atrás no podrás empujar con las manos quieres que todo tu peso esté hacia adelante empujas tira el ombligo hacia adentro y saltas cuando saltas vas a cruzar las piernas cuando cruzas las piernas quieres tener los pies en punta para que haya espacio para que tu cuerpo pase entre los brazos so push away through the arms widen the shoulder blades bend the knees but guide your weight forward into the hands gaze forward pull the belly in and push and then from there you start inhaling and then you keep and you cross the legs keep the feet pointed and pass through and then bring the legs down and the hips down if you don't go all the way it's fine you keep the feet pointed you stay where you are you push with the hands and you walk through flex the feet send the cubis back pull the belly in the ribs in open the chest and from there exhale with the feet flexed fold over the legs you can grab the big toes the sides of the feet you can grab the wrist or even just have the hands on the ground focus on the quads working the feet flexing and the cubis moving back focus on the lower belly pulling in and forward the back bottom ribs pulling forward and the shoulder blades relaxing for five yes and flex sigue activando tus cuatriceps sigue estirando tus histiotipiales for four and the ombligo hacia adentro y hacia adelante y empuja tu hueso púbico hacia atrás 3 restricciones más dirige la parte posterior del cráneo hacia adelante y todas las costillas hacia adelante dos y estirando profundamente con las piernas activas los pies en flex y una y nada levanta el pecho y exhala manos atrás desde aquí tienes la opción de doblar las rodillas o de estirar las piernas y esa en bunda with the legs straight or knees bent push down into the hands pull the belly in find posterior pelvic tilt the pubic bone is turning up towards the ceiling and push away through the heels to lift everything up if needed bend the knees four or five keep pressing down through the hands up through the cubits four or four pull the shoulder blades down reach away through the chin four three keep the lower belly working the glutes working four two y estirando desde las puntas de los pies pecho arriba y uno exhala caderas abajo muy bien con el pecho abierto llémate los dedos en el suelo y nada levanta las piernas sigue empujando el hueso público hacia atrás abriendo el pecho pies en punta si necesitas doblar las rodillas es una opción pero si puedes estira las piernas desde aquí puedes levantar los brazos desde aquí you have the option of bending la knees or of bringing the arms up four five keep the lower belly in open the chest see if you can lift the legs higher four four keep the pubic bone going back in space the chest opening up four three baja los homóplatos estira la parte posterior del cráneo hacia arriba estira las piernas hacia arriba dos y uno solo vas a bajar la espada baja so bring the lower back to the ground half bolt alta navasana four five keep pulling the lower belly in and towards the chest reach away through the feet four four si no necesitas manos en el suelo three your hands can come down if you need some support keep the belly engaged four two baja los homóplatos desde aquí inhala levantate exhala baja inhala levantate exhala exhala baja dos veces mas two more times inhale come to boat exhale half boat last one inhale boat and exhale come down and come all the way down good job with the belly engaged we'll bring the feet in feet are two palms away from the hands this is not bridge pose digamos que hay una distancia un espacio de dos palmas entre los estiones y los talones y vamos a empujar talones en el suelo levantar los dedos de los pies del suelo y separar los dedos de los pies so push down through the heels keep the balls of the feet on the ground just lift the toes and spread the toes wide pushing down strongly find a posterior pelvic tilt retroversión de la cadera y levanta las caderas la espada baja y la espada media solo so keep pressing the feet down reach away through the knees and just lift the hips the lower back and the middle back squeeze your glutes four five la espada alta está en el suelo sigue presionando talones en el suelo separando dedos de los pies y estirando desde las rodillas hacia fuera three more breaths contra las nalgas y los glúteos dos respiraciones relaja los músculos de la cara y activa los glúteos y una un espacio baja la espada media y la espada baja pero quedan los musculos, los glúteos en el aire keep your hips up in the air four five squeeze the glutes press the heels down pick up the toes spread the toes four four sigue contrayendo los glúteos sigue enviando las rodillas hacia afuera dos respiraciones más y una inhala levanta glúteos activos exhala baja glúteos activos tres veces más inhale bring the hips up keep the glutes working and exhale bring the hips down keep the glutes working no touching inhale come up just lower back and the middle back exhale come down una vez más inhala le manda las escaleras la espalda baja la espalda media exhala bájalo todo contrayendo los glúteos hasta el momento el último momento relájate vamos a usar esta acción de los glúteos en nuestra media puente nuestro medio puente so from here we'll go to bridge pose we'll bring the heels closer we'll press down through the feet we can again lift the toes and spread the toes to activate the glutes kind of posterior pelvic tilt and lift the hips bring the arms under the body interlace the fingers and move the shoulders close together chest close to the chin knees awake four or five breaths empujando talones en el suelo para activar tus glúteos envía las rodillas hacia afuera levanta los dedos de los pies separa los dedos de los pies entre las manos abajo hombros cerca de uno al otro empuja pecho contra el mentón dos respiraciones más inhale into the chest the sides of the chest the back of the chest exhale move the knees further away press down through the heels move the hips higher forward release the arms and slowly bring the upper back the middle back then the lower back and then the same come down one at a time bring your knees close to your chest push the knees onto the chest coin the feet and push the heels onto the glutes exhala estira la espalda baja inhala exhala por la boca inhala exhala relaja los músculos de la cara baja los homóplatos inhala exhala exhala empujar las rodillas hacia el pecho la espalda baja hacia el suelo muy bien desde aquí estira la pierna izquierda straighten the left leg point the foot and pull the right knee in estira el brazo derecho hacia la derecha y encuentra la torsión hacia la izquierda you want your pelvis to face the left and your head to face the right pull the shoulder blades down if you want to intensify the stretch feel free to grab the right foot from the outside and straighten the right leg la opción de estirar la pierna derecha atrapando el borde externo del pie con la mano izquierda baja los homóplatos estira los homóplatos hacia afuera tira los homóplatos hacia abajo pierna izquierda muy activa si quieres aprofundir puedes doblar la pierna izquierda y atrapar el pie izquierda con la mano derecha so you have the choice of bending the right knee also grabbing the foot with the right hand and going deeper into your twist relax your face inhale deeply from the root all the way up to the crown of the head and as you exhale find a big more rotation through the whole spine two more breaths here queda de aquí dos respiraciones más sigue tirando el ombligo hacia adentro y hacia arriba girando toda la columna vertebral inhala y exhala por la boca con mucha suavidad one thing at a time straighten the left leg bring the right knee in cool the knee onto the chest and then straighten the leg and switch sides bring the left knee to the chest hugging close reach our way through a pointed right foot and from there twist to the right strong left leg cool the belly pain pelvis facing the right and then you turn your face to the left pull the shoulder blades down we enjoy take a breath here visualiza that tu columna de tebras como una toalla que es que esta toalla se queda en una linea vertebral vertical es horizontal en este momento y quieres girar con tus con tus pelvis hacia un lado y con tu cabeza hacia el otro pero toda tu columna se queda estirada y desde ahí encuentras tu rotación si quieres aprofundir estira la pierna izquierda y desde ahí si quieres dobla la pierna derecha atrás que queda la pierna y estirada la pierna la pierna y en a ser la pierna towel keep it stretched and then twist it pulling each side in a different rotation inhale deeply exhale relax the face reach our way cool the shoulder leaps down the back inhale deeply and exhale through the mouth you just pull the belly in and I get one step at a time the middle I say it out of the end of each time it's a lot it's been over the pierna izquierda west of this so that you can start muy bien lo digas en el pecho y empújalas y desde aquí exhala fronte hacia las rodillas bring your forehead to the knees widen the shoulder blades pull the shoulder blades up pull the knees closer to the chest inhale deeply here and exhale push the lower back closer to the ground and exhale release now for the next part of the class you have the option of finding the wall and just bringing your legs up the wall we can also place something under your hips so that you elevate the hips and you stay with the legs the legs at the wall glutes as close to the wall whilst. Well you see if it is no tienes que hacer las inversiones puedes encontrar tus piernas contra la pared puedes usar una manada dablada o algo sobre los abajo de bajó de el saco. del saco. Si quieres hacer la postura de la vela, shoulder stand, adelante. Pienas arriba, manos en la espalda media, codos hacia adentro, hombros hacia adentro, y estira las piernas hacia arriba. Aquí es respiraciones aquí. Remember, you have the option of legs at the wall, or of just having the legs up with your pelvis on the ground. If you're lifting all the way up to shoulder stand, keep your shoulders close together, your elbows close together, and keep lifting up through the inner legs, chest close to the chin. Tieta cómoda, cierra los ojos, enfócate en tu respiración. Tieta cómoda, cinco respiraciones más. Y estirando desde los puertos internos de las piernas hacia arriba, empuja homóplatos en el suelo, y relaja los músculos de la cabeza. Tienes la opción de bajar las piernas detrás de la cabeza. Los pies están en el suelo, y estirando desde el suelo. Tienes la opción de bajar las piernas detrás de la cabeza. Los estirando desde el suelo, estira los brazos, entrelaza las manos. Cinco respiraciones aquí. Relaja tus cejas, relaja tu mandíbula, y sigue enviando tu hueso púbico hacia el techo. Estira la espalda baja. Reaching up through the pubic bone, lengthen the lower back, keep pressing down through the shoulder blades, and reach our way through the heels. You can stay here, or bend the knees. Karnavidasana, si quieres, si puedes. Atraba las orejas, y tira de la cabeza hacia afuera. Rodea de la espalda, y empuja las palmas de las manos del principio. Inhala into a long, rounded back. And exhale, round your back a bit more, press the shoulder blades down. Inhala here. And exhale, relax the forehead, relax the eyebrows. One more time, inhale deep, press the shoulder blades down. And exhale, reach out way through the arms, reach out way through the seat force. Release your arms, and bring your arms by your legs. Estira los brazos, los costados de las piernas. Y desde ahí, empieza a rodear el espalda hacia la parte frontal de la esterilla. Usa tu fuerza para controlar el movimiento. A lot of core action, so you control the descent. You can also straighten the legs, make it harder. And go as slow as you need to, to bring the feet down. Keep the lower belly engaged, reach out way through the arms, reach out way through the legs. Make it hard, make it hard. Hold it, hold it, and then take a good time. Good job. Bring the knees back to the chest. Go back and forth. Headstand. Now for headstand, you can stay at any point. We can go to the wall. We can go to a free standing headstand. Codos al ancho de los hombros. Entrelaza las manos. Embuja las muñecas en el suelo. Y encuentra la cordilla, embujando contra el suelo. Quieres embujar con las muñecas contra el suelo. Quieres embujar con los codos hacia el suelo y hacia adentro. When you press the elbows down and in, as if you're holding onto a block, you'll feel your back working. Widen the shoulder blades and use your chest, the strength of your chest. Press the head down, and you can stay here, or you can straighten the legs and walk in. Entonces, puedes quedarte o caminar con los pies hacia los coros. No pierdas toda la acción con tu tronco. Embuja el coro en el suelo, hambre a los homóplatos. Desde ahí, puedes encontrar una rodilla hacia el pecho y después la otra. Quizás ambas. So, bring one hip in, maybe both. And then, if you want to reach the hips back and the straight legs, you come up. Or with the knees bent, you come up. Depressing the heads down. Depressing the elbows down. And towards the center, reach up through the six corners. Relax the forehead, but press the head down. Diez respiraciones, and postura sobre la cabeza. Sheshasana. Una vez más, si necesitas poner los pies en el suelo, está bien. Si te caes, pues ahí otra vez. Adelante. Cinco respiraciones más. No te olvides de los pantas y de los ombligos hacia adentro. Y contrae los músculos de la pelvis. Keep the pelvic floor engaged. Keep the lower belly sucked in. Exhale the wrist in. And keep the wrist in as you reach up to the inner legs. Pienas estiradas, pues esto lo hace más difícil. Si quieres doblar las rodillas. You can bend the knees. Keep the hips going towards the front of the mat. Or keep the legs straight. But go down very slowly. If you want to, you tap. And you go back up. Keeping the lower belly engaged. You should up through the inner legs, pressing the hip down. And when you're ready, you can come down and find child's pose. Relax in child's pose. Postura del niño. Cinco respiraciones. Relaja. Relaja los músculos de la cara. Relaja los homóplatos. Relaja los todo. Y nada profundamente. Y exhala desde la boca. Inhale deeply. y exhala through the mouth muy bien pero abajo y can do la vinyasa o go straight to downward facing dog reach away through the arms wide on the shoulder blades reach up through the pubis and back push away through the arms remember that round back find that round back and then push away all over the position you can roll the head around y desde ahí encuentra una postura quieta empuja con las manos estira con los talones te lo obligo hacia adentro y hacia adelante inhala profundamente exhala por la boca muy bien inhala doblas las rodillas mira hacia adelante salto camina hacia adelante y exhala atrás ya basta if there's any final pose you need to do go ahead otherwise allow your whole body to release face up face down or facing the side encuentra una postura de relajación que funciona para ti que te va bien doblar las rodillas juntar las rodillas con los pies separados esto te da un poco más espacio para estar en la baja estira las piernas y deja que tus pies se separen hacia cuero relax the feet relax the arms inhale from the toes all the way up to the crown of the head and exhale through the mouth release allow the next few moments to be moments of full stillness complete silence si encuentras alguna distracción este viaje de relajación es observarlo por un segundo esta distracción esto que pasa y volver volver a tu cuerpo tu cuerpo quieto y a tu mente relaxate now gravity to breathe closer and closer to the center of the earth to take any tension any stiffness any engagement away with it relax 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 verändert Gracias. Gracias. Con mucha, mucha soledad y esa aquí es de la conciencia de nuevo tu cuerpo. a despacio back to your breath let your breath be full complete let your exhale empty the lungs you can inhale deeply all the way to your toes, to your fingertips start moving as you exhale, moving the hands, the feet, the head encuentra a cualquier estiramiento que necesites, cualquier movimiento in any way you need to and we'll be in a seated position when you're ready we'll take a deep breath and we'll finish our practice with an Aum so inhale deeply while your head to bow down over the hands take a moment just to feel good, to feel proud of yourself you did it, another great class, welcome the light in me honors and celebrates the light in me thanks thank you thank you thank you thank you thank you Gracias.